Cualquier proceso que tuviera fijado como fecha tope de inscripción o de presentación de documentación, bien de manera telemática o presencial ante el Registro General, este pasado martes o ayer miércoles, verá ampliado el plazo hasta mañana. Un fallo informático anuló los servicios de la sede electrónica del Ayuntamiento durante esos dos días, por lo que, tal y como explica el secretario general del consistorio José Luis López Guío, en cumplimiento de la ley del procedimiento común de las administraciones públicas, se compensan esos dos días por otros dos en concreto, hoy y mañana.